Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección, vamos a hacer un poquito acá, es una naranja nueva esta, es que a su madre vino a verme justamente, no importa el contexto, su madre vino a verme por lo que había en la caja, y que había en la caja? le pregunté, bueno indudablemente que esto es una acotación y bueno granato me dice acá que precisamente esto se ve mucho y es así o sea este imagínense que dice andate a la puta que te parió lo insulté es medio como obvio no y acá como sabemos que es obvio el hecho de que le está preguntando y marce como diría más buena es por una serie de indicios porque acá aparecen los signos de interrogación, si o no? bien si no porque la gente acá está muy divertida pero parece que los chistes míos caen en el vacío, no se crean eso, está muy divertido, dice que había en la caja? le pregunté, bueno que hay que hacer una de dos o hacer esto, es que su madre vino a verme justamente por eso por lo que había en la caja y que había en la caja, una cosa es hacer eso, o sea eliminar y la otra, la otra concretamente es agregarle alguna cosa que justifique el verbo preguntar, ok? le pregunté ya con los huevos por el piso dice, ya con los huevos llenos, ya con los huevos llenos porque hay distintas clases de huevos, no? y que había en la caja, le pregunté ya con los huevos llenos otra cosa esta, mira Granato, como me tenés vos a mí, ya con los huevos al plato, eh? bueno, así, muchachos, acuerden, ya con los huevos llevándomelos con una carretilla, lo que sea, pero lo importante es que ahora tiene sentido justamente esto de le pregunté, no vamos a poner acá le dije, esta pregunta, no hay vuelta que darle, vamos a ver como queda y que había en la caja, le pregunté, ya con los huevos al plato, y que había en la caja, le pregunté, ya con los huevos llenos bueno, muchachos, si ustedes también están con los huevos llenos de este tipo de cosas que aparecen en los textos propios, en los textos ajenos presten atención entonces a no poner acotaciones obvias, está claro? bueno, por arriba para Marcelo y Marco, sigan compartiendo este programa, este canal, suscríbanse y ya saben, si quieren venir a trabajar conmigo, yo doy taller, porque mucha gente me dice, perdón vos, Marcelo, das taller? sí, doy taller, de eso morfo así que vengan, vengan, que tengo un parlamento, un presidente y una familia que mantener hasta pronto, chao y y y y y y